Desde un poco antes del sacerdocio del amado Jesús, hace ya más de 20 siglos, la invocación ha sido para que la tierra expanda más luz. ¿Cómo es que la tierra lo hace? A través de los seres humanos. La luz solamente se puede expandir a través de los seres humanos. Eso hace la intensificación de la luz de la tierra, lo que quiere decir la carga y liberación de la luz en átomos eléctricos en la atmósfera de la tierra, y esto se le ha mostrado al buen mensajero repetidamente cuando entramos en cavernas o pasillos que estaban oscuros a medianoche y de repente el lugar estaba completamente iluminado. Eso se debió a la liberación de la luz dentro de la atmósfera, ya que la luz se encuentra en la atmósfera en todas partes. Déjenme recordarles la diferencia entre la realidad y lo que la humanidad ha modificado. La atmósfera que respiran es el aliento de fuego de Dios. Si realmente entendieran esto y lo mantuvieran dentro de sus sentidos, sería imposible para ustedes respirar cualquier cosa que fuese a perjudicar su cuerpo. Ustedes han capacitado a la sustancia de las edades con el poder de los gérmenes y todo aquello que la deteriora. ¿Saben que la luz dentro de sus cuerpos es impermeable a todo tipo de gérmenes excepto por el poder de la capacidad que los admite? Ahora hay partículas de la sustancia que el mundo médico llama gérmenes que naturalmente son imperfecciones, pero la luz ha estado ahí como la protección impermeable para la estructura humana. No obstante, la humanidad ha insistido en darle poder a estas cosas foráneas para entrar o hacer daño y por supuesto, ustedes son la autoridad ya que tienen el libre albedrío para invitar a estas cosas a entrar en sus cuerpos y hacer estragos. Así pudieran entender esto de una vez por todas y empezar inmediatamente a liberarse de sus elementos. Observen que el buen mensajero ha ido hasta aquellos que padecen la viruela y todo tipo de enfermedades y ha permanecido inmune a todas esas condiciones. Ah, el poder de su aceptación, amados, es algo poderoso. Es el poder de su vida actuando. Ustedes pueden aceptar o repudiar lo que desean. Pueden aceptar la verdad que les doy y ser libres o rechazarla y prolongar sus limitaciones y angustias. Les pido que miren a estos mensajeros quienes hace siete años, incluso hace cinco años, estaban en la misma posición en la que se encuentran una muchedumbre en estos momentos y por su diligente obediencia a mí, ellos han cultivado su libertad. Esto no es un producto de la imaginación, sino una realidad. Yo puedo hacer lo mismo por ustedes con la misma determinación y obediencia que ellos estaban dispuestos a tener y dar. Eso es lo que la obediencia significa para la vida. Ellos no piden nada, nosotros no pedimos nada más que su obediencia a la vida y todos algún día en alguna parte tendrán que ofrecerla. Recuerden por supuesto que ustedes han entrado en un período nunca antes visto en la historia de la tierra. Ustedes han entrado en un período donde la gran luz cósmica le ha dicho a los mortales ustedes deben despertar. Ese es el comando que ningún ser humano en la tierra puede ignorar. La elección es de ellos, o dan su obediencia o sucumben ante la presión exterior. Aún están a tiempo de elegir. En consecuencia, ustedes como los estudiantes bien dispuestos que representan a mi ser, recuerden. Nunca hagan alguna cosa que yo no haría con honor, integridad o teniendo presente a los valores morales. Sentirán y tendrán mi fuerza y energía para sostenerse y toda la bendición y fuerza todopoderosa que los maestros ascendidos estarán vertiendo con mucho gusto hacia ustedes. Se encuentran en el umbral de la perfección infinita y no hay nadie en este lugar, no importa su edad, que no pueda restaurar su juventud, vitalidad, resistencia y poder siempre y cuando lo quiera. Pero eso significaría al principio una gran determinación hasta que hayan superado la energía cargada que han absorbido de todo a su alrededor. Si ustedes invocasen a la presencia para servirse de la llama violeta ardiente, disolver y consumir cada partícula acumulada del pasado y del presente, entonces lo encontrarían bastante fácil. Les digo que ellos quizás pensaron que yo estaba equivocado respecto a esta disposición a la vida, pero déjenme decirles, yo conozco cada uno de sus requerimientos y yo sé que a menos que uno obedezca a esa vida, uno sucumbirá ante la presión de la creación humana. Hay solamente dos alternativas, pueden ir hacia arriba o hacia abajo y donde quiera que su energía vaya, su vida la seguirá. Tienen en la actividad natural de su cuerpo físico, su atención, visión y el poder de su capacidad, tres de las grandes facultades del universo las cuales pueden dirigir. No hay autoridad sino la suya en lo que concierne a ustedes y su mundo para decidir cómo la van a utilizar. La pueden emplear enteramente en actividades constructivas y elevarse hacia la libertad y felicidad de toda cosa buena o pueden dejar que esa energía sucumba y los arrastre con ella, por ende es una cuestión de elección. Mi amor por ustedes es muy grande, el haber pasado por las experiencias humanas me ha dado el entero conocimiento de lo que la humanidad experimenta. Yo sé que están sus corazones, yo sé cómo sus corazones han invocado a la fuerza y libertad durante estos deseos y si me lo permiten les ayudaré a liberarse de ellos. No se equivoquen, yo no estoy limitado, yo puedo proyectarles el rayo de luz a cada uno de ustedes o a todos los estudiantes de América de una vez y dar la asistencia que ellos requieren. Ahí es donde el poder sin límites de la luz aparece. Por lo tanto, todos estos grandes seres están listos para darle su asistencia si están dispuestos a ofrecerles la obediencia necesaria no a ellos sino a sus vidas. Todo lo que puedan saber, todo lo que puedan emplear en este universo es nada más y nada menos que sus propias vidas. Yo quiero que vean lo práctico que es esto porque es la cosa más práctica del universo. Nunca hablamos de nada más sino de sus vidas, su uso, su aplicación. Puesto que la humanidad no ha sido libre, ha habido como resultado una ausencia y esa ha sido su aplicación de la vida. Ha sido difícil para la humanidad creer que ellos han tenido realmente algo que ver en todo, que Dios tuvo que hacer mediante ellos lo que Dios haría por ellos. Ese es un error de la humanidad durante todos los siglos. Ellos han creído que Dios haría por ellos a pesar de ellos mismos lo que Dios pudiera hacer a través de ellos. Ahí es donde aparece su invocación. Tienen que hacer su invocación con una determinación imperturbable y persistente. Manténganse firmes cuando se trate de la perfección de la vida, de lo contrario no la tendrán. Es el por qué la gran bendición se encuentra ante ustedes sin límites. Su éxito puede alcanzar cualquier logro en la manera que lo deseen, dentro y mediante una actividad enteramente constructiva, pero no la alcanzará, a menos que le concedan su obediencia a esa vida que es la productora. Fin Fin